Cansados de ver accidentes y que las autoridades no hagan nada, con iniciativa de los vecinos al ver que han realizado reiteradamente la solicitud de que coloquen un túmulo en la tercera calle y tercera avenida en la zona 2 del barrio de San Francisco, lugar donde se han registrado una gran cantidad de accidentes, decidieron hacerlo ellos mismos. Entre ellos compraron los materiales y se reunieron en horas de la noche para hacer el trabajo, esto debido a que el pasado fin de semana se registraron dos accidentes en ese lugar y que en ambos casi cobra la vida de unas personas. Con esto buscan salvarle la vida a las personas que por ahí transitan, debido a que al parecer los pilotos no toman sus precauciones y han atropellado a los que transitan sobre la avenida y buscan prevenir accidentes antes de que estos cobren la vida de un buen vecino jalapaneco. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!